Bueno, se fue Firmino nomás de la cancha, ¿no? Entró Paquetá, confirmado el cambio en el equipo brasileño afuera de la cancha el 20, adentro el 17 La pelota la tiene Renan Lodi, quiere escapar de la marca de Arturo Vidal Va colocando para Neymar, Neymar va a agrandar por el sector derecho para que se incorpore Danilo, Danilo lo tiene cerca, Gabriel Jesús Vino atrás la pelota para Fred, Fred se ubica en la frontal del área Mete para Renan Lodi, ahí va dominando Renan Lodi, amaga para ir por adentro viene por afuera, quiere llegar sobre el rey de fondo frena Renan Lodi, Renan Lodi para Fred, Fred atrás para Casemiro Casemiro Paquetá, Paquetá, Neymar, Neymar para Paquetá tiene el tanto, ¡Gol! ¡Gol! De Brasil, Lucas Paquetá primera pelota que toca y la manda a guardar al minuto del segundo tiempo una linda combinación ofensiva 4-5 toques y Paquetá definió, le quedó picándolo mató a Bravo, pasa a ganar Brasil en la primera jugada del segundo tiempo Lucas Paquetá lo hizo, 1-0 Toto Sí señor, vino la pelota jugada desde la izquierda allí Paquetá se la dio a Neymar, Neymar se la devolvió a Paquetá superó a Medell en el esfuerzo allí Paquetá y fusiló al arquero Claudio Bravo pone en ventaja Brasil la primera pelota que toca, mejor dicho, la tocó dos veces, ¿no? Paquetá recién ingresado ya pone en ventaja al conjunto norteño que no las había tenido todas conseguidas hasta ahora Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9 Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chilo Sanzó presentado por Antil con tu nuevo prepago tenés 20 gigas de regalo ahhh